Fájate Pito Jamás yo te olvidé Sin ti no quiero nada Y mi respiración me abandonó Mi luz está apagada Jamás yo te olvidé Sin ti no valgo nada Y se despendió mi corazón Mi vida está acabada A cada minuto me duelen Mis emociones Mis emociones Desapareció Toda mi ilusión De querer seguir caminando Desapareció Toda mi ilusión Solo quiero vivir llorando Música 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 Fájate Pito Música 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 Desapareció, toda mi ilusión, de querer seguir caminando Desapareció, toda mi ilusión, solo quiero vivir llorando Desapareció, toda mi ilusión, de querer seguir caminando Desapareció, toda mi ilusión, solo quiero vivir llorando Jamás yo te olvide Gracias por ver el video